Dicen que todo llega a su tiempo Y de repente llegaste tú Y la potencia del grupo En lo profundo de tus ojos me quedé Flotando enamorado y perdido En el perfume de tu piel yo me encontré Mis sueños, mi dulce delirio Eres la luna que cuida mis sueños Mi magia, mi único amor Por esa luz que se enreda en tu pelo Te vuelves destello de sol Y me dibujas corazones con tu voz Azul de un claro paraíso Y me regalas en la líquida mañana Tus ojos de un verde encendido La delicada canción que te sueña Se arrulla en un dulce reloj Eres el aire que abraza el silencio Artegio de claro color Te llegaste Y mis fantasmas se fueron curando Me diste la fe en el amor Te llegaste Y me dibujaste un nuevo futuro Contigo, contigo, mi amor Contigo, contigo, mi amor Y dices Y dices Y te llegaste Y te llegaste Y te llegaste Y mis fantasmas se fueron curando Me diste la fe en el amor Y te llegaste Y te llegaste Un nuevo futuro, contigo mi amor Vengaste el amor Vengaste el amor Vengaste el amor